Porque zorretes míos La vida puede ser maravillosa La vida puede ser dura y despiadada Como fue ella O puede ser bondadosa como papazorro Que te trae regalitos Aquí, todos los domingos Todos los domingos vienen los reyes magos A tu casa, de nada A continuación, en este capítulo Batman Science, el científico Fitness, hoy de Procis Estas cosas solo pasan En nuestra comunidad, pero bueno Estas en todos lados, los préstamos El hombre que nunca se rinde Ni turbopollas El hombre que nunca se rinde, estaba tranquilamente Contando billetes en casa, no se había metido con nadie Este mes, cinco de oro, podrá volver a comer carne Bueno, venga Vale, comeré carne Porque esta semana, señores, traigo el saco Llenito de perlas audiovisuales Porque la comunidad fitness Es que es el paraíso Pero chicos, antes de comenzar, debéis Sentir la poesía En vuestra piel, los versos Que os peguen en el pecho Producción, ponte al DJ medieval Ojo chicos, que la simplicidad De lo que vais a escuchar Empieza a preocupar ya Espe, esto me preocupa Y dice así Me merezco todo lo que me proponga Y sé Que lo que me propongo Lo consigo Espe, proponte escribir Un libro que merezca la pena Espe, adiós Vale chicos, comenzamos con los entrantes ¿Qué ha pasado en la comunidad fitness? Que alberga horrores múltiples, diversos Y muy variados Ha pasado de todo Pues nada señores, esta semana la noticia Somos nosotros, el Zorro Team Yo esta semana anuncié mi primer patrocinio Con una marca de suplementos bien sabrosona Publiqué encima el vídeo a las 12 de la noche Súper tarde Y yo pensando Buah, seguro que lo van a ver Cuatro gatos Cuatro gatos A la media hora Habíais tumbado la página web La página web de la marca de suplementos Se fue a la puta Pero que os pasa Yo suelo decir que sois activos Pero es que esto es nivel Dios Activos Me empezó a escribir la gente Para decirme que tus torretes Han tumbado la página web de la marca Y yo que no puede ser Que acabo de subir el vídeo Hace 20 minutos Me metí en la web para comprobarlo Y era cierto Lo habíais tumbado putos locos La web no pudo soportar A tanto intrépido Le escribí al dueño de la marca Para informarle Y le dije esto Y él me contestó Tío, que la has liado Hay cientos de personas en la web Y yo que son activos Que son los torretes Que es que van a muerte Es que no se guardan nada para mañana Luego me pone Dice mi hermano Que está en rojo el servidor Nos has jodido la web Y yo puta Está mi hermano asustado Y yo Pero bueno Pero que ha pasado Poco después Consiguieron arreglarlo Pero fue una noche Dura y larga Para ellos Yo me fui a la cama Al rato Yo ya poco más podía hacer Y ellos se quedaron trabajando Para arreglar la web La web que habían tirado Mis putos torretes Yo me quedé impactado chicos Yo sabía que me queríais Pero no tanto Me cago en la puta Que lo petasteis Además muchos de vosotros Comprasteis Y al día siguiente Cuando me levanté Me pegó aquí la comisión Así que nada chicos Muchas gracias Por el apoyo Que le habéis dado A este patrocinio Estoy súper contento Con vosotros De verdad Así da gusto Y dentro de poco Tendréis el análisis Que ya está en camino Vosotros me dais Yo respondo Yo os doy Y vosotros respondéis Noche chual Bueno chicos Vamos a seguir con los entantes Y tengo que decir una cosa Voy a romper una tradición sagrada Y quiero que te calmes Sé perfectamente Que necesitáis vuestra ración Del dinamita O de copias baratas Del dinamita Pero chicos Necesitamos descansar A mí las copias baratas Del dinamita Me tienen saturado Es que no los aguanto Esta semana Me habéis seguido enviando Copias baratas del dinamita Pero es que cada vez Son peores Yo ya no puedo más Son malísimos Así que esta semana No os traigo ni a turboman ¿Cómo era? Turboman ¡Ey, ey! Un segundito, un segundito Así que esta semana No va a haber ni Powerman Ni turbopollas Esta semana Descansamos Esta semana Os traigo más ración De vuestro calvo Vais a acabar de mi calva Artos Lo que estáis a punto de ver Señores Es lo mejor que le ha pasado Al 2020 Que francamente Ha sido un año de mierda Y tampoco era difícil De superar Esto es una auténtica Perlita audiovisual Perfil Humor Guión bajo Culturista Cuenta Que de verdad Os recomiendo Que sigáis Estaba tranquilamente Yo en casa Y de repente Subieron una historia Avisando de que Iban a subir esta perla Donde salgo yo Y pone Padre Zorro Remix Voy a tope Una corona Y unas gafas de sol Y me pilla así Rollo cani Producción Producción Ponme al DJ Ponme al DJ Espe 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 Te me calmas Que nos quejéis A tomar por culo A tomar por culo Te calmas o qué Ok Espe Vas por el buen camino Por el camino De la antorcha Que estos se siguen quejando Machu No se calman La lechita aquí En el pecho Mojame Producción Ponte al DJ Cuéntame lo que me pega aquí Es que esto Esto juega en otra liga Vale Aciencia Todos cristianos Todos bautizados Amor A tomar por culo Pero Me está doliendo en el alma Hacer esto Pero A tomar por culo Dame más Échamelo Que si no Producción Regadero Ven aquí Normalidades del aro Ven producción Un saludo Un saludo Ya está A ver más por culo Perlita audiovisual Que yo no me esperaba Y la verdad fue Una grata sorpresa Espero que os haya gustado Vale chicos Sigamos con el siguiente Entrante Recientemente Dentro de la comunidad fitness Ha empezado a haber Un modelo de negocio Llamado Dropshipping Un modelo de negocio Que precisamente Muy buena fama No suele tener Para el que viva en nadie No sepa De que estoy hablando En resumidas cuentas El dropshipping Es Tu te creas Una tienda Online Pero los productos Que vendes No son tuyos Tu tienda Hace de intermediario Entre el cliente Y el proveedor Es una forma De vender Sin tener stock Sin la necesidad De tener un almacén Donde guardas Los productos Tú pones como el catálogo La gente compra Pero realmente Está comprando Directamente Al mayorista Que se encarga Del stock Almacenamiento Y de los envíos Con lo cual Ahorras costes Y trabajo Y es un modelo De negocio Que está proliferando Un montón Actualmente La cosa es que Esta semana Una bella dama Que tiene un perfil Que se llama Leticia Fernández Fit ¿Eh? Su nombre Su apellido Y Fit Maravilloso Leticia Te rompiste la cabeza ¿Eh? Pequeña Pues esta bella dama Intrépida Subió estas historias Donde bueno Señalaba ciertas Cositas De la marca esta Que se llama Agonjin Subió una historia Donde dice Sigamos Flipando Hijos Hijas Míos Señala El top Fluor Orange El top Fluor Pink Y luego señala Los 35 euros Que cuestan ¿No? Ahora después Subir una historia Donde sale ya Metida En Aliexpress Y señala Que el mismo top Cuesta 9 euros Con 60 Después Vuelve a subir Otra historia Donde dice Una cosa Sacar beneficio Y otra es Robar Jetas La cosa es Que después Yo hice Equipo de investigación Ya acabé Encontrando La prenda En Aliexpress Y bueno Es esta Que si la comparamos Pues sí que parece La misma ¿No? Vemos estas líneas Vemos la forma Del cuello Y bueno La forma del cuello Pero bueno Espe Estás en todos lados Aquí tenemos A nuestra querida Espe Donde podemos ver Las mismas Rayitas Las rayitas Y el cuello Parece que es el mismo top La verdad Y Espe señala Que es una pasada De conjunto ¿Vale? La cosa es que este modelo De negocio Genera mucha controversia Hay mucha gente Que lo ve bien Y mucha gente Que lo ve mal Es un modelo de negocio Legal Si cumples Con ciertos requisitos Marcados Pero eso no quita Que haya muchas personas Que lo vean Con malos ojos Hay muchas personas Que cuando se enteran De su funcionamiento Pues acaban un poco Decepcionados Sobre todo Porque muchas veces Asocian el producto Como propio de la marca Por el tema de logos Y demás Más sumado Que luego alguna marca Se puede columpiar mucho Con los márgenes de beneficios Y encarecer mucho El producto Para bien O para mal El dropshipping No dejen diferente A nadie Y señores Así son las cosas Y así se las han contado Bueno chicos Pasemos A los platos principales Aquí queremos comer De verdad Nada De entrantes Chicos Batman Science El científico Fitness Se va de Procis Hoy de Procis El equipo Procis En los últimos meses Ha ido perdiendo Jugadores De su equipo Así como los más conocidos Fue la marcha De Nordin E Invictor A MyProtein Pues ahora Pierden Al científico Fit Al hombre Que se descarga Los papers Y venga Como churros Papers Pa' todos Venga Pa' todos Que te peguen el pecho La cosa es que el señor Eneko parece que no estaba A gusto del todo No tiene ninguna queja Así como grave No hay un detonante grave Para su marcha Pero no estaba a gusto del todo Estaba cómodo al 100% Básicamente al ser una empresa Básicamente al ser una empresa tan grande Y él era como una tuerca Pequeñita De toda la maquinaria Pues no se sentía Partícipe Dentro de la empresa Sino también al hecho de Por ejemplo Hacer propuestas de Una línea de suplementación De este tipo O Me gustaría que sea Un pre-entreno De este tipo O ¿Por qué no utilice este suplemento Con este sello Con este tal? Se sentía uno más Y él quería más Protagonismo Pásame Aquí El balón Que controlo Y que tenga ese protagonismo O O Ese papel de poder proponer Poder hacer Poder deshacer Quería ser más protagonista Para hacer como propuestas Interesantes ¿No? Aportar ideas Aportar valor Comenta también Que tuvo una oferta interesante Por parte del equipo De MyProtein Que le puso un contrato En el pecho Pero él Lo rechazó A mí MyProtein Me han ofrecido Para trabajar con ellos también Con unas condiciones muy buenas Pero después de pensarlo Bastante tiempo De estar meses Dándole vueltas al asunto Si me voy de Procis Para MyProtein Aunque sean mejores condiciones económicas O lo que sea Me voy a una empresa Que trabaja Y que está empezando a trabajar Del mismo modo Que trabajaba Procis Él quiere minutos Balones a Eneco Eneco resuelve el partido Por lo cual Lo rechaza Y Eneco busca algo Como más familiar ¿No? Una marca Familia Donde él pueda decir Balones a mí Venga Ahora mismo no me voy Con ninguna empresa Pero sí que estoy abierto Y que estoy negociando Y voy a negociar Con diferentes empresas Hasta que yo me encuentre cómodo Donde pueda tener más peso Dentro de la empresa Decisión que a mí me ha parecido Muy honrada Porque consideraba Que Procis No encajaba del todo bien Con el perfil de Eneco Digamos que todos tenemos Como una marca personal Pues digamos Que la marca personal de Eneco Esa imagen que proyecta No encajaba muy bien Con Procis Pero no os preocupéis Porque Eneco De hambre No se nos va a morir Tendrá 50.000 ofertas Tendrá como 27 sirenas Cantándole Para que vaya con ellas Y enseguida Le veremos con otra marca Enseguida Fijo Eneco Zorro Enseguida Fijo Esto de que te quedas soltero Y en dos semanas Ya tienes un nuevo amor Y en el Facebook Pero si hace dos semanas Estabas con otra Sinvergüenza La cosa es que Vuestro nivel de activación Fue tal Que cuando yo anuncié Mi patrocinio Y en Eneco Después subió su vídeo Me escribió para decirme Que mis torretes Habían invadido Su vídeo Los comentarios Lleno de zorros Mario dice A Potential Nutrition Ojo Calvo 15 Y la Ciencia 15 Darán mucho que hablar Hostia Uno más Material para Calvo 15 Vete a Potential Nutrition Código Ciencia 15 Papá Pico de Oro Te recomienda por aquí Y el enlace De mi marca Tito Pico Calvo Frotándose las manos Únete Al Team Calvo 15 Pero os dais cuenta Del nivel de activación Que me lleváis Que me meta Donde me meta Siempre os veo por ahí Bueno chicos Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Ya que hay un conflicto De la hostia Una movida Del copón Un conflicto Solo a la altura De la comunidad Fitness señores Porque recuerden Estas cosas Solo pasan En nuestra comunidad Nuestra comunidad Es la única Que dentro de todo YouTube Por el elenco De personajes Que tenemos Es la única Que te puede dar Este espectáculo Y a esta movida La vamos a titular Algo como así Los préstamos Del hombre Que nunca se rinde Nanananananananananananana La cosa es que el señor Jim Roca A las historias de Instagram Debió subir esta historia Donde sale El señor que nunca se rinde Y bueno Pues Jim Roca Señala Que es Pokémon De tipo Fantasma Mi favorito ¿No? Le mete como un viaje Gratuito El hombre que nunca se rinde Estaba tranquilamente Contando billetes en casa No se había metido con nadie Y Jim Roca Pues le metió Este viaje Que bueno A ver Que tampoco es un viaje duro Es una bromilla Pero el señor Que nunca se rinde Le contesta Te contesta Y le dice Subo el pantallazo Donde me pedías dinero Para un coche Y vemos Quien es más fantasma Y emoticono De un fantasma así A lo que el señor Jim Roca Ante las amenazas Del enemigo Pues coge Y subió el pantallazo De la conversación Donde le etiqueta Y le dice Toma The Titan Feet Ya lo subo Yo por ti Y la conversación Por lo visto El señor Jim Roca El cual Jim Roca Cálmate un poco Súbelo Mari Carmen Vamos a decir ¿Vale? Que YouTube Si no Se enfada Súbelo Mari Carmen Jim Roca Te calmas un poco ¿Te crees que me avergüenzo de eso? ¿O qué? Me la suda Por todos lados A ver Que a Jim Roca Se la suda La vida en general Lo sabemos todos Pero está bien repetirlo Y pedirle algo A alguien No es ser un fantasma Después señala Que creerte mejor Que todo el mundo Por tener seguidores Y dinero Sí Eso sí que es de fantasma A ver Yo sinceramente Creo que Jim Roca Se ha calentado un poco O sea Tú le tiras beef El otro te contesta Que sí que te ha contestado Un poco tal Pero tampoco Tampoco es tan grave Como para llamarle Mari Carmen ¿No? Esto señores Solo pasa en nuestra comunidad Después señala Que bueno Que lo más gracioso de todo Es que al final Ni siquiera hizo falta Que me dejara Nada Y después yo Que no tenía nada Que ver con el asunto Pues recibí Un palazo Así que ya veis Culturistas En su día Me pareció buena idea Pedirle pasta De titan Aunque al final No me ha hecho Ninguna falta En fin Nuevo salseo Para la comunidad Le pareció buena idea Pedirle dinero A alguien Con el cual No tenía una relación Muy estrecha Bueno Venga Vale Comeré carne La cosa es que El señor Jim Roca Ya tuvo grandes citas En el pasado Una que titularemos Así Jim Roca Y la definición De los mil euros Hace tiempo Salió diciendo Que si entre todos Sus seguidores Abonaban La cantidad De mil euros Él Se definía Y la cosa está En que eso Si llamamos a mil euros Para el deleite El espectáculo De sus seguidores Ellos Mil euros Y el otro A cambio Se definía ¿Quién no quiere pagar Por ver a una persona Definirse? ¿Para qué vas a ir al circo Al cine Teniendo un espectáculo Como ese Le pagas mil euros Y se define Me parece Me parece Me parece un trato justo Me parece una oferta Irrechazable Pues bueno Esto pasó Hace unos cuantos años Y ahora El préstamo este Que a mí Me ha sorprendido mucho Porque me parece Muy extraño Quiero decir Pedir dinero a alguien De por sí Es incómodo De hacerlo Lo más normal es Con un amigo Íntimo O con un familiar Pero pedirle a Titán Cuando yo creo Que salvo que hayan tenido En el pasado Una amistad Secreta A ojos De todo el mundo Salvo eso Yo diría que Más allá de la cordialidad No han tenido Por lo cual Pedirle dinero a él Con la relación que tenían Me parece muy extraño Pero ojo Que igual el raro soy yo Que aquí todo el mundo Se pide dinero En secreto No lo sé Pero a mí me parece muy raro Bueno señores Hasta aquí El vídeo de hoy Padre Zorro cumpliendo Una semana más Chicos Y vosotros también Estáis cumpliendo Porque le estáis dando Un amor A los vídeos Que yo ya es que No abarco tanto amor De verdad Me estáis motivando muchísimo Para seguir subiendo vídeos Para esforzarme Día a día Y eso Es gracias A vosotros Por vuestro apoyo Por vuestro amor Que me pega aquí Chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvutín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego